Estreno en la Red Kids Una temporada con número redondo Y una cifra que no deja otra alternativa que el éxito Escucha hijo, que lindo que empieces a detestar cosas Pero tómalo con calma ¿Verdad chicas? Ven a las niñas les gusta mi intervención Si, detesto no ver Si Soy Lisa Simpson Grabando mi reacción a este histórico momento En la historia de las caricaturas femeninas Los Simpson temporada 30 Estreno Sábado a las 22 horas Por la Red Kids Na que ver